Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Indignación por una sociedad de timo es que corra la voz y que el miedo llegue al último. Tengo un pálpito y es que algo está cambiando en una estafa de nación que se reparte entre dos bardos. Sigo votando al político primero, para que ganen dictaduras su dinero y ya ni espero, ni me callo, ni paciencia, ya no quiero peros, quiero calle y conciencia. La inocencia de cuando era un chiquillo, se fue al agujero, mi amigo el sillo, quiero un brillo de esperanza y de razón, llámeme iluso, al menos tengo una ilusión. Revolución, revolución, señor presidente, dirige una nación, una empresa de pudientes, crear, resistir, resistir, es crear, creer el camino en el que debo caminar. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Evolución para abrir la mente y el corazón, revolución usando la libertad de expresión, evolución uniendo a toda la nación, revolución pa' derrocar a Babilón. Evolución para que el mundo sea un lugar mejor, revolución los políticos no tendrán el control, evolución uniendo a toda la nación, revolución pa' derrocar a Babilón. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo, es la evolución de mi revolución. Si tengo ojos veo, si tengo boca hablo, si vengo de la nada, nada ya es más que algo,